bienvenidos bienvenidas a como quieres que cuente estrellas blog y canal de youtube yo creo que ya me conocéis con tropecientas mil entradas reseñas de cómics de películas de serie de todo un poco hoy os traigo un cómic este concretamente drácula cómic de 2008 una segunda edición de pascal croce y francois francois silvi paulín no sé si lo he dicho bien porque mi francés no fue bueno publicado por norma en 2008 aquí en españa si más o menos si más o menos me has leído en el blog me sigues o ya has visto alguno de mis vídeos dedicados a cómics te habrás dado cuenta que aparte del cómic histórico y de los mangas que es lo que más suelo comentar otro género que tienen mucha mucha cabida en el patio lavadero que es este de como quieres que cuente estrellas es el de los cómics de terror creepy que anda por ahí creepy por ahí perdido con el guardián de la crista frankenstein y un chiquito por supuesto que no puede faltar el terror japonés autores publicaciones y monstruos del terror se han pasado y se pasan por aquí y uno de los que más he hablado de él al que más tiempo he dedicado yo creo que más de por lo menos más de 20 entradas en el blog aquí por el canal de youtube quizá no tantas pero sí sin el blog más de 20 entradas ha sido trácula he hablado de él a través de las publicaciones que le dedicó marvel esos cómics tan fantásticos de tapa dura que incluso salía tormenta la de la patrulla x por allí haciendo como de novia de drácula unas aventuras fantásticas que hoy en día de vez en cuando vuelvo a leer y las disfruto como hace 40 años he hablado de drácula en su versión de manga clásico igualmente en su versión cómica a través de los ojos del gran maestro de mi admirado maestro samu tezuka a través de los ojos del fantástico dúo que hicieron en su día aspiri y forges tenemos comentadas adaptaciones al cómic de drácula tenemos comentadas adaptaciones al cine creo recordar por alguna serie relacionada también con drácula estoy hablando así de pronto de lo que me voy acordando aparte de la serie de castelvania también comentada y analizada en el blog tenéis drácula por lo menos en el blog aquí menos pero en el blog tenis drácula para dar y tomar solamente hay que meterse poner drácula en el buscador y os sale ahí absolutamente de todo de reseña sobre este gran vampiro monstruo universal que tenemos no es que el personaje sea uno de mis monstruos favoritos ojo sino porque drácula pues representa el terror clásico y como buen vampiro pues resucita de vez en cuando para la suerte de los lectores del cómic de terror en esta ocasión os traigo otra vuelta de tuerca al mito en este cómic en esta ocasión como os digo de manos de pascal croci o croci o croci nunca sé decirlo dibujante y guionista francés que firma este drácula junto a a ver si lo digo bien francois silvi paulín francois no ni idea ni idea yo el inglés con mi acento britán o estremeño y el portugués que se encarga del guión y los diálogos y que es una habitual colaboradora de pascal si compras algún comis creo que en español solamente tiene tres o cuatro publicados pero si compráis alguno de ellos casi siempre viene ella como colaboradora un cómic que tengo desde hace 1500 años si no exagero lo tengo hace muchísimos muchísimos años de hecho como digo una segunda edición del 2008 editado publicada aquí por norma como comentaba pero que estaba en el fondo de la estantería de las lecturas pendientes y no me acordado de hasta que hace unos días leí a su beach de pascal croci y crocquis y lo estuve comentando aquí si os acordáis bueno tenéis la entrada por ahí también en el blog también la tenis por cierto por rambler vale por la plataforma ramble de la cual nunca hablo pero también estamos por ahí y bueno lo estuvimos aquí comentando lo estuvimos leyendo estuvimos viendo más o menos el comienzo de Auschwitz que es muy recomendable y recordé que tenía este tomo perdido por ahí y tenía que darle ya salida y de hecho creo que lo yo incluso a comentar no sé si por el blog o por el canal lo llega a comentar digo tengo por ahí un tomo de este hombre por ahí perdido y con amor de aquí no pasa es que lleva años de verdad lo compro hace años y por ahí estaba el cómic como habéis podido ver es de tapadura aquí está contra portada aquí aquí un poco no es muy grande tiene 150 páginas y es bastante peculiar me explico está dividido en dos partes vale una primera que nos cuenta está la historia de la historia de Vlad Tepes temido por los turcos empalador de profesión porque vamos hacia el tío algunos estroficios con los cuerpos de sus enemigos bueno todavía vivos todavía vivos vale bajo digamos el prisma particular peculiar de estos dos autores tiene unos tintes pseudo históricos y el lector va a viajar digamos por los siglos en una narrativa que hasta el propio brand stalker pues tiene su protagonismo estamos en el siglo 15 y después damos botes al siglo 19 y creo que también se hace una referencia a 1790 así a la época de las revoluciones o sea que viajamos un poquito en el tiempo mientras vamos contando la historia de Vlad Tepes peculiar historia que tiene el diálogo poético poético el dibujo muy característico de Pascal Croxy yo siempre he pensado que este dibujo a Tim Barton por lo menos a Tim Barton de hace 30 años le hubiera molado cantidad porque a mí me recuerda mucho a esto de la novia cadáver vale su dibujo digo vamos esto lo veo Tim Barton hace 30 a 35 años y flipa un dibujo así anguloso con caras y cuerpos esquinados alargados enemigo de las grasas aquí no vas a ver a un personaje digamos que tenga un gramo de más con grandes ojos y grandes bigotes en ellos en los personajes masculinos y con una fría serenidad en la mayoría de los rostros rostros muchas veces muchas veces cadavéricos llegar a ser vampíricos vale muy cadavéricos pero que no sé por qué tiene incluso cierta belleza fría como digo fría pero la tiene Croxy Croxy juega mucho con el paisaje la imagen muchas veces muchísimas veces blanca de descripciones sin nada rara vez colorida en esta primera parte que son las primeras 60 páginas si hay algo más de color que en la segunda y que a mí me recuerda muchísimo también lo comenté con Aswitch al expresionismo al primer expresionismo alemán a las silografías más exquisitas hechas en madera pues me recuerda mucho a Otto Müller al alemán este casi desconocido del expresionismo alemán me recuerda ese arte casi a veces primitivo vale o sea que tiene Pascal tiene un estilo muy 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 reconocible la segunda parte una versión de la novela clásica resumida distinta enfocada desde el punto de vista de los autores es menos violenta más descriptiva más incluso si cabe y nos lleva directamente al siglo XIX donde los personajes principales son tres Mina, Harker y Van Helsing y se huye de los colmillos ensangrentados no los vas a ver tampoco vas a ver personajes sugerentes eróticos, desnudos, nada de eso nada, nada Pascal Croce huye prácticamente todo eso igual que huye de la acción y bueno, también huye de personajes secundarios que en la novela aportan pero que aquí prácticamente han desaparecido por eso decía lo de peculiar las páginas finales están dedicadas a un interesante contenido extra donde nuestro amigo Pascal nos habla de su experiencia con el monstruo su interés por el mismo desde que era muy pequeñito y por el vampirismo en general no en vano el mismo firma también Elizabeth Barthory la contesa ensangrentada que es un cómic que tenéis comentado en el blog sobre la mayor asesina en serie de la historia que se sepa hasta ahora y descendiente del mismísimo Blas Tepes me parece que vivió esta mujer en el siglo XVIII es un cómic que también me lia hace bastante tiempo y bueno, también tiene una edición bastante, bastante cuidada y en dicho contenido tenéis además de las reflexiones y el proceso de creación fotografía, bibliografía y una filmografía relacionada con la temática lo cual yo, que soy un amante del cine siempre, siempre, es de agradecer siempre en definitiva, un cómic ameno interesante, que como os decía le da otra vuelta de tuerca al monstruo un enfoque personal y peculiar como os digo, ya lo he dicho 4 o 5 veces pero no por ello es malo ni carente de interés ojo, personalmente yo lo he disfrutado y me ha parecido algo novedoso en estos aspectos que os comento echarle un vistazo y ya me decís que os parece a vosotros a mi, desde luego, me ha gustado sin tirar cohetes, también tengo que decirlo no os voy a mentir sin tirar cohetes, pero me ha gustado ahora, ¿habrá más Drácula a lo largo de este 2024? a mi no me cabe duda algo más, yo no sé nada pero algo más tiene que venir durante este año y aquí estaremos para comentarlo y para decirlo de todas maneras, tengo que buscar yo por ahí algún cómic más de Drácula que se me haya escapado porque siempre, siempre, siempre hay algo algo bueno, muchas gracias por estar ahí nos vemos en la próxima entrada del blog en el próximo vídeo de cómo quieres que cuente estrellas Drácula en la próxima entrada del blog en la próxima entrada del blog en la próxima entrada del blog